Guti ha hablado sobre el fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona y ha acabado diciendo que Nico Williams no debería de fichar por el FC Barcelona y que no es su mejor opción. En el chiringuito analizó este fichaje y dijo que tendría que ir a otro equipo de otra competición como podría ser la Premier ya que es donde este tipo de extremos más desequilibrantes sobre todo por el estilo de juego que tiene el FC Barcelona que no es ni mucho menos de contraataques ni de aprovechar los espacios pues cree que ahí no puede funcionar Nico Williams. Ha dicho que sí que tiene que jugar en un club grande como el Real Madrid o el FC Barcelona pero que con un estilo de juego totalmente diferente al que tiene el Barcelona ya que en el Athletic jugaba a las transiciones a tener pues bastantes espacios y en el FC Barcelona se va a encontrar con defensas bastante atrás y no va a tener tantos huecos y cree que no va a dar un buen rendimiento.